Están abiertas las inscripciones para los culturales de Vita 2013 a partir de la fecha y hasta el 5 de julio. Así que todas las escuelas, las academias privadas pueden inscribirse y retirar también el reglamento de aquí, de esta subsecretaría. Es importante, ¿no es cierto?, la participación de los chicos porque se llega a un intercambio entre ellos muy importante y que también lo bueno de los culturales de Vita es que no hay zonales. El ganador en Iguazú va directamente a Posadas, al provincial, que va a ser el 30 de agosto. Así que nosotros estamos poniendo todo para estas vacaciones de invierno, trabajar con la parte de teatro, de pintura, también de canto solista, de conjuntos musicales. Todos pueden acercarse hasta acá, siendo que también nosotros tenemos una escuela de música y para cualquier pregunta o ensayo que quieran hacer también en este sector, lo pueden hacer. No solamente los que van a las escuelas, sino también los que tienen por ahí un conjunto en el barrio o que se juntan a tocar y bueno, que en esta oportunidad tenemos un lema que es Patria Grande. Por lo tanto, pueden cantar en español, en portugués y también en guaraní y lenguas originarias. Así que también estamos invitando a las aldeas de los hermanos aborígenes para que también participen. ¿Algún tipo de requisito especial para poder lograr inscribirse? Sí, tienen que ser del sub-14, que va desde los 12 años hasta 14 años, y el sub-17, bueno, después de los 14 hasta los 17 años. También pueden participar los adultos mayores, mayores de 60 años, que por ejemplo, si tienen escrito un cuento, que todavía no ha sido editado, ¿no es cierto? Un cuento o si quieren bailar alguna pareja de danza, dentro de ese lema que es Patria Grande. Así que también entra la parte del Brasil, que el año pasado también había muchos que fueron en ese momento no aceptados, que ahora tienen esa oportunidad.